significaría el secreto de Hashem Aleluya Yav Shon El secreto de Hashem Aleluya Seguimos Y volví a crear otro camión secular en la lengua sagrada hebrea en la escritura código Malajín y en el proto hebreo el antiguo y ancestral hebreo La palabra Emet en el centro en un cuadrado sagrado rodeado de Bereshit Barah Elohim la guimatría total 441 la guimatría reducción final 9 a ambos lados Yesot custodiado por cuatro ojos que en el proto hebreo antiguo y ancestral hebreo es la letra Ayin y al lado el simbolismo sagrado de Met en Yesot el secreto de Hashem Aleluya Baruch Hashem Hashem Baruch Hashem Seguimos y aquí les vuelvo a explicar gráficamente de donde sale la palabra Emet que se encuentra en Bereshit 1.1 las tres primeras palabras Bereshit termina con la letra Tab Barah termina con la letra Alef y Elohim termina con la letra Men que sería Emet Baruch Hashem Hashem y Baruch Verdad y por último y por último les voy a mostrar otro Kamehah celular que dice con un gran símbolo Ot de Ayin el proto hebreo y dentro puse la palabra sagrada de Met con su guimatría debajo de ese ojo sagrado con lo que Bereshit para Elohim y debajo el símbolo del infinito que es en realidad un número 8 invertido que representa el valor numérico de Yesot Yesot es 10 para Yud 60 para Samet 6 para Bab y 4 para Dalet es igual a 80 y 80 lo reducimos a 8 que es la guimatría sagrada el nombre inefable Yohei Bajei Aleluya la guimatría sagrada en reducción final y encima colocamos 5 símbolos sagrados de la escritura código Balahín de la letra Alef 5 veces Alef como los 5 rollos de la Torah Oyumash Barukashen Asin Bayu y esto ha sido todo por hoy les habló Morena Nazuta y esta fue una clase relámpago de Kabbalah Kadosh de Mekubal Kadosh de Mekubal Kabbalah Kadosh Aleluya Barukashen Asin Bayu Podem de Mekubal y son Sos Les habló de Mekubal Shalom Beshalom